Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que tengan un día súper bendecido. En esta ocasión venimos a hacer este hermoso cuadro en 3D con muy pocas cosas y súper económico. Ahí tengo ese marco que lo tengo hace mucho tiempo y esta hoja de madera que es de las delgaditas antiguas, lo miden, si quieren lo hacen por dentro del marco como si fuera un espejo y si no lo hacen por fuera, es cuestión de ustedes. Lo marcan y lo cortan. Si quieren lo hacen con un cartón doble o triple para que les quede más firme y quede súper. Ya que lo cortamos, lo pegan, si quieren lo pegan con silicona caliente o lo pegan con puntillitas delgaditicas o como lo estoy haciendo yo. Ya después de que peguen el cartón o el tabloncito o la lámina de madera al marco, se consiguen un pedazo de tela más grande que el tablón que ustedes están utilizando en este momento. Mis amores, para las personas que están en mi canal por primera vez, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que YouTube les indique cada que yo voy a subir un nuevo proyecto. Aquí ya hay una vasija con agüita y se le echa el colpón o ese pegamento para madera, como el que yo estoy utilizando y revuelven bien que se junten los dos, el pegamento y el agua y ya pasan a sumergir la tela para que se empape de ese pegamento. bien uniforme, que se moje toda la tela súper bien. No olviden mi gente, antes de empezar a colocarle la tela al cuadro, deben de ponerle un plástico por debajo para que no vayan a hacer un destrozo. y se les quede pegado lo que tengan debajo del cuadro. Ya aquí ustedes hacen lo que ustedes quieran, como lo quieran organizar la tela. No olviden que deben de dejarlo bien distribuido porque eso después se... se... ¿cómo se dice? Se seca la tela a la madera, entonces eso va a quedar así conforme ustedes lo dejen, ¿ya? Como es pegamento de madera no dura mucho tiempo, pero sí hay que dejarlo unas cuantas horitas para que se se seque, escurrirle el pegamento bien, cuadrar bien la tela. Yo aquí le coloqué tres pedazos de tela, porque quería el cuadro bien tupido, de muchas arrugas. Ya aquí cuando pasa un buen rato, un buen tiempo, unas buenas horas, entonces ustedes pasan a decorar el cuadro, a colocarle brillitos, a colocarle realce a la tela. Deben de difuminar la pintura antes de aplicársela a la tela, para que no se vaya a ver como muy feo. Después le echan escarchita, si quieren, y si no, lo dejan así, tal cual. Le echan, después de que hagan todo eso, le echan laca en spray, así como estoy haciendo, para que se le vea brillante la tela. Y eso es todo, mi gente. Espero que les haya gustado, espero que lo hagan. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, los quiero mucho. Y espero que tengan un bendecido día. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!